Fiz una época a unirán, a la circunstancia Hay difícil una banda para entrar, un marcar colapsar Tanto la duró, muy duradán, a fracasar, muy natural Los ciudadanos, todos los cielos Tírame en patas, ya una generación Por hacer el pecho a pollo, patrita la misión Es un chavo, es un trago, es un trago ¡Alganta la camisa! ¡A la postura de la derecha, la patrita de la vida! En las mulas delPDF, ¿por qué? ¡Alganta la camisa! ¡Alganta la camisa! ¡Alganta la musica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!